las exportaciones alemanas y la estabilidad del sistema financiero europeo también. En preocupaciones sobre la economía, pero ya a nivel local y directamente en el bolsillo, fíjese que durante mayo más de 123.000 chilenos acudieron a alguna oficina de las administradoras de fondos de cesantía a pedir el seguro que uno recibe cuando pierde el trabajo. Un número que sorprendió porque son más de 15.700 personas que, si las comparamos, más que las que tuvimos el año pasado a la misma fecha. Esto se traduce en un incremento cercano al 15%, representa la mayor alza en los últimos 26 meses. ¿Es esto reflejo del deterioro del mercado laboral, por ejemplo? ¿Y sabe usted cómo funciona el seguro de cesantía, cómo cobrarlo? Véalo a continuación. Cuéntame, ¿cuál es tu caso? ¿Hace cuánto tiempo estás sin trabajo? Mira, yo estoy sin trabajo desde el 30 de marzo. Me finiquitaron por una reestructuración de la empresa. La situación está difícil. Todos te dicen, ya tiene buen currículo, ya déjela, la llamamos. Y casi cuatro meses después, Marcela aún no tiene respuestas. Con 49 años y dos hijas, se la hace ingenia todos los días para llevar dinero a su casa. Ya cobró el seguro de cesantía, pero quiere tener certezas. Ahora vengo nuevamente a ver lo del seguro, para ver qué fecha definitivamente tengo pago. Vamos a ver. Por más de 14 años tuvo un trabajo estable y ahora las puertas parecen estar cerradas tras varios intentos. Finalmente confirmó que su pago estará disponible recién el próximo lunes. Eso es angustiante. Y ver que se te viene el dividendo, las cuentas, es desesperante. En mayo, las solicitudes del seguro de cesantía crecieron casi un 15% respecto al mismo mes del año anterior. La región de Aysén lideró el aumento con un alza que sobrepasó el 50, seguida de los lagos y dos ríos. Hay sin duda un mayor uso del seguro de cesantía, pero porque también está mejor. Hay más gente ahí, hay cada vez más fondos acumulados y es parte de la red que tenemos para hacernos cargo en Chile de ciclos económicos. Seguro que cubre a todos los trabajadores con contrato y que se financia así. Una persona que gana 500 mil pesos aporta 3 mil a su cuenta individual. El empleador entregará otros 8 mil y también destinará 4 mil pesos al fondo solidario. En el caso de quedar cesante y si tiene un ahorro cercano al millón 400 mil pesos, el primer mes recibirá el 70% de su renta, luego el 55% y así hasta el 30% en el sexto mes. Si sus ahorros son menores, el pago se complementará con el fondo solidario. Está reflejando que el mercado laboral está sufriendo los problemas propios de este crecimiento mucho más magro, mucho más mediocre que está en nuestra economía. Y por tanto creo que es simplemente un síntoma de lo más complejo que está este mercado laboral. Y en particular en algunos sectores. Durante mayo de 2016 la construcción lideró la cantidad de solicitudes del seguro. Pedro trabaja en el sector y reconoce que la situación está mucho más difícil. En lo laboral en cuanto a la construcción ha bajado, ha mermado la expectativa de trabajo ahí. De hecho hay mucha gente ya cesante a raíz de lo mismo porque el gran número de trabajadores está en la construcción. Por eso tras quedar sin trabajo llegó a las oficinas del seguro de cesantía para cobrarlo, una opción que también está disponible para los que renuncian. Si es por necesidades de la empresa, el trabajador tiene derecho al fondo de sentidos solidarios. Por cualquiera de las otras razones, renuncia, mutuo acuerdo de las partes, etc., siempre el seguro le garantiza tener acceso a los fondos de su cuenta individual. ¿Cómo te fue entonces con los trámites? ¿Era lo que esperabas? ¿Salió un poquito más de plata? Mira, la verdad, más de lo que yo creía. Al final cualquier peso en este tiempo, y sobre todo cuando uno no tiene trabajo, sirve. Entonces, bienvenido está. Desempleo al alza que deriva en una mayor cantidad de solicitudes. Lo importante es que usted se informe y sepa si tiene derecho a recibir esta ayuda. Siempre bienvenida. Y cómo informarse, bueno, en la página de las administradoras de fondos de cesantía, las AFC, en la página está toda la información para que usted sepa si le corresponde y de qué manera entonces escalonadamente durante los siguientes meses. Dos más de la economía. Hoy día tuvimos un muy buen comportamiento de la Bolsa de Comercio de Santiago. Como otro mágico.